Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Hoy les traigo de Tario Jigoku, entre nosotros el juego de los malditos bichos. ¿Les encantó? Para mi desgracia. Les gustó mucho este juego. Llevo unos días queriendo jugarlo y diciendo, vale, venga, gustó mucho la serie, venga. Dije que si gustaba iba a volverlo a subir. Y llevo unos días mentalizándome de que voy a jugar esto otra vez, ¿vale? Me perturbó muchísimo. Yo creo que es el juego que más me ha perturbado de los que he jugado. No lo sé. Voy a jugarlo, aquí estoy de nuevo. Pero porque les gustó, ¿saben? Porque el primer vídeo tuvo un montón de apoyo y dije, vale. Pero en una parte de mí estaba deseando que eso no pasara. Era muchísimo asco esta mierda. El juego está guapísimo. Eso sí, me gusta un montón cómo está hecho. Muy survival horror de los dos mil. Muy jabonés. ¡Oh, hostia! No, 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 no. Vale, ven, ven. Tengo. Tengo. ¿Se levantaron? ¿Estaban muertas? Pensé que un buen bonk en la cabeza los dejaría muertos. Ni siquiera mueren. Ah, ¿también puedo cubrirme o no? Joder, tío. Este es el peor nivel. El peor nivel. A ver, vi un tío que se pasaba el juego completo agachado. Como ven, si estamos agachados como que no... Como que no nos atacan, tío. No sé por qué. No sé por qué. ¿Por qué hay algo? Una lin... ¡Oh! Una linterna. Bien. ¿Habrá algún sitio...? Siempre me dice que no... A lo mejor lo que me dice es... A lo mejor lo que está diciendo... No lo sabemos, es la desventaja de no saber japonés. A lo mejor lo que dice es que no puedo avanzar sin una linterna, ¿no? ¿Qué efecto más raro? ¿Qué me quieres decir? ¿Las cucarachas tienen miedo a la luz? Vamos a probarlo con esta. Por Dios. A ver. Me voy a equipar con un buen bong. La vieja confiable. Ahora, tengo que averiguar. Bien. Veo un punto rojo. Eso al menos puede significar algo, ¿no? De verdad. Vi que un tío se podía pasar el juego entero agachado. Porque agacharte significa ser indestructible o algo. No lo sé. No sé por qué cuando te agachas... Un... Vale, al carajo. Pensé que... ¿Qué pone aquí? Es que no sé ni qué decirle, tío. ¿En qué momento decidí jugar este juego? No lo sé. Pero me arrepiento un poco. A ver, por aquí. Nada, una carta... No entiendo nada de lo que me dice, la verdad. Vale. Casi seguro es por aquí, ¿no? ¡Ey! Te tengo. ¡Te tengo! Una llave. Una llave. ¡Oh! Madre, que los trajo. Es que es muy asqueroso el juego. Me estoy quedando sin armas. Creo que voy a tener que usar más... Una botella y unas pastillas. Debería ir más en sigilo. Que se supone que es agachado. Cuando vas agachado no te ven o no te detectan tanto los bichos. Así que vamos a ir agachados casi todo el juego. Creo. A ver. Es gracioso que... Que sea un Sarantontón. El bicho que te representa a ti, ¿sabes? Es como... El único insecto bonito que existe, ¿no? El juego va de insectos asquerosos. Madre, que te trajo. Muérete, muérete, muérete. Está entrando en pánico, ¿eh? Está entrando en... Creo que está entrando en pánico. No me obedece. A ver. Ahora sería cuestión de averiguar. No, aquí tampoco, ¿verdad? Suena raro. Por aquí... ¿Para qué harían algo así si no lo iban a usar? ¿Sabes? ¿Por qué harían esos muelles si no lo iban a usar? Supongo entonces que vamos a usar algún tipo de embarcación o algo. Igual supongo mal, pero... Tío, no mueren del todo. ¿Por qué? Hombre, sí. Las cucarachas. Cucarachas, por ejemplo, pueden vivir con radiación. Incluso pueden llegar a vivir con... Pueden vivir sin cabezas también. No, tío. No, de un cepillazo los mandé a todos a la luna. Ok, ¿y por aquí? No, tío. A ver, yo... No sé ahora ni dónde estoy, la verdad. Me va a decir lo mismo, que por aquí no se puede ir, ¿no? Pero a lo mejor me está diciendo algo de una luz o algo. Y si ya tengo la linterna... Estamos dirigiéndonos a algún sitio. No vine yo ya por aquí, tío. Eso es para curarme. No tengo ni idea, tío. Pero ni idea. ¿Y si ya no tengo un punto rojo? ¿Y por qué estos están muertos? Yo ya vine por aquí. No, tío. En serio, no, 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 no. A ver, no es para tanto. Sé que... No, ya se cansó. Sé que no es para tanto así en principio. Pues miren, es un nivel normal de un juego normal. Simplemente... Hay un montón de bichos asquerosos. Voy subiendo yo. No me parece mala idea por aquí. Lo que me confunde un poco. Y yo creo que yo vine de arriba hacia abajo. ¿A dónde tengo que ir, tío? ¿Por aquí no? Vale. A ver, no me suena esa parte de las ratas por ahí. Miren, esto que... Bueno, nadie le importa. Ya tenía una. Ven, si me agacho es en plan... No te veo. Ah, y la luz no les mola nada, ¿eh? Vamos a ver. Voy a intentar ir a algún sitio. No sé a dónde. Puede que sea el lado bueno o el lado contrario. Miren. Vamos a ver. Aquí veo algo. Si consigo cruzar hacia aquí, hacia la otra calle... Esto va a estar feo. No quería esto, creo. ¿Por qué iba a querer yo esto? Bueno, puede que sí. Puede que... No, no, no. No creo, la verdad. No creo. No creo. Pero laberíntico es un rato esto, ¿eh? A ver. Por ahí veo una reja, o sea que no voy a poder pasar. Abrí una manivela, ¿eh? Abrí una manivela. Ah, probablemente... Probablemente al bajar la manivela puedo bajar por... O sea, al bajar el nivel del agua, que supongo que para eso es eso. Ya puedo ir por abajo. Ya puedo ir por abajo. Vale. Vale. Veo un avance. Veo que avanzamos en algo. Bien. Pues ahora será cuestión de buscar un sitio... Por ejemplo, este. ¿O no? Uf. Demasiado rápido ahora. A ver que te parió. ¿Por qué me quieres explicar por qué no sirve de nada esto? A ver. Yo veo como muy... Algo diferente en el mapa abajo. En la parte de abajo hay como un... Ahora huyen, ¿eh? Ratas asquerosas. Bueno, bueno. ¿Para qué era el desafío? No debí desafiarlas. ¿Vale? Me gustaría ir abajo. Al otro lado. Antes de subir, ¿saben? De decir, bueno. Es que ya sé que aquí no se puede. Ya lo sé. ¿Para qué vengo por aquí? Por aquí no puedo. ¿Puedo por enfrente? Vamos a ver. Diría que no. A no ser... Que cruce yo aquí. Si yo, por ejemplo, cruzo aquí. Luego a lo mejor arriba. Más allá hay otra puerta. Un mapa horrible, ¿eh? En teoría por aquí podría haber otra puerta. Y me dieron una llave también. ¿Que servirá para qué? A ver, esto... Esto para mí... Joder. Vamos. Con suerte, esta puerta se abrirá y me piraré. Este horrible nivel. Seguramente es el nivel más asqueroso del juego. No lo sé, pero... Bueno, ojo. Que... Ojo, ¿eh? Tengo un dilema ahora. Vi un tubo. Las abrí... Abrí esta puerta con la llave. Vale. Sabía, colega. Araña. A ver, esto me parece una cagada. Que te pongan... Que te envolvo. Me parece un poco injusto. Un poco no. Me parece súper injusto. Mierda, tío. Es que no quiero para nada que me maten. Me parece bastante injusto. Que me pongan contra un boss. Sin tener yo arma, ¿saben? Y alguno dirá, bueno. Tenías un arma afuera. ¿Por qué no la cogiste? Medio miedo. Es que no tengo ningún arma, tío. Para luchar contra este monstruo raro. Y lo peor, supongo que no puedo volver, ¿no? Vi como un sello ahí en la puerta. Ya, tío. Colegas, ayuden. Chau. Hola, gente. Estoy aquí otra vez. Me tuve que pasar todo. Todo. Esto en realidad... Lo voy a coger, pero... No sé si sirve para algo. Creo que no. Vale, ahora sí. Volvemos al boss. Pero esta vez tengo bastantes armas. Creo que suficientes armas para matar a este bicho. Babosa, raro. Esto es una alcantarilla. Que se prepare. A ver, ahora te pone el culo aquí. ¿No vale o qué? No estoy suficientemente cerca. ¿Qué es eso? ¿Le puedo tirar bichos? Ah, ¿le puedo tirar bichos? ¿Cómo? ¿Sería así como le hice daño antes? ¿Desde cuando puedo lanzar bichos? ¿Desde cuándo puedo lanzar bichos? ¿Desde cuándo puedo lanzar bichos? Si es raro, de alguna manera Le estoy haciendo daño Mira, yo no sé cómo... ¿Qué acaba de pasar? A ver, me voy a alejar La verdad es muy raro No, el juego no entiendo la mitad de las cosas Bueno, me voy a dejar porque no voy a hacer otra vez Que me vuelva a pasar aquello Ya está jodido, eh Voy a probar con alguna de estas armas extrañas Eso le hizo mucho daño Y esto me imagino que no dará nada Voy a pillar el palo de golpe No Cagada, cagada, cagada total Estoy demasiado cerca Eso es rarísimo Es como que le tiro bichos Y le dan Los bichos que le tiro le dan Es así, es así Es algo raro Y sin sentido Pero Funciona Así que Me vale Madre, el mando, el mando Primo, me vas a romper el mando Qué bueno Este nivel fue genial Asqueroso Pero muy bueno Muy bueno Estoy deseando O no Ver Cuáles son los próximos niveles Que locura de juego A ver Me llama mucho la atención Es muy raro Es muy original Muy diferente Ah, aquí se guarda la partida Que no entiendo nada Ok Vale No quiero volver a entrar aquí Me sentiría mejor si los portales se cerraran Saben como el plan Bueno, ya te pasas desde este nivel Y no tienes que volver a entrar Porque Que no se cierren Me da que pensar Que igual tengo que volver a entrar En algún momento Y no me gustaría ¿Esto qué es? Más pastillas Waifus y bichos El videojuego A ver ¿Qué hago? Pues realmente He conseguido algo Realmente he conseguido algo Sí Matar los bosses ¿Y qué? Saben Pero no No sé En qué estoy progresando Sé que estoy en un En un colegio ¿Y qué? Y que no puedo salir Puedo bajar Ahora Hostia Nuevo Nuevo nivel Gente Vale Si no me equivoco Cada vez que luchas O ganas En un nivel Si no me equivoco Cada vez que luchamos Y ganamos A uno de los bosses Podemos descender Un nivel En el colegio ¿Qué es esto? ¿Suena peligroso? No sé Suena música Chunga Veo jaulas A ver ¿Qué nuevos Pichos asquerosos Nos encontraremos? No La madre Que te parió No Gusanos peludos No Gusanos peludos No Malditamente retorcida Del que creó Este juego Seguro que O no Mariposillas Peludos Todos los peludos Da más asco ¿No? Un bicho peludo Es como Cualquier bicho No En verdad Cualquier bicho Da puta Me dejen Ahora estamos En un castillo ¿Y esto qué es? Una taza Y unas pastillas Un poco obsesionado Con las pastillas ¿No? ¿Este señor? Un castillo Vale Interesante No sé ¿Qué Saben? Oh no Todo el mundo Somos muy valientes Hasta que las cucarachas Empiezan a volar Eso es A ver Estaría interesante Leer esto Para saber La historia Del juego ¿Esto qué son? No son bichos ¿Verdad? Joder Estos sí Otro palo de gol A ver Ya aprendimos Del nivel anterior Que no hay que Desperdiciar las armas Porque nos harán falta Para el boss final Así que La forma de defendernos Aquí es Saltar y correr Una y otra Bueno Puedes usar las armas Pero entonces Cuando llegamos al boss Nos pasa lo que pasó La otra vez Vale Un insecticida Perdieron la oportunidad De que me cayeran encima Todos esos bichos Me hubiera dado bastante Es que vamos Yo no quiero vivir En un mundo Donde las cucarachas Midan No sé Un metro Música Es bastante Dark Souls Ah no ¿Qué es esta pedazo De mierda? Joder El desarrollador Cogió Catálogo De billos Top 10 50 Insectos Más asquerosos De la tierra El número 5 Te Te sorprenderá Que mierda Que mierda Hay que hacer Aquí No puedo Gente No, no, no No sé No, no Ah Está bien No puedo No puedo No puedo No puedo Este juego Me cuesta Mucho Si este video Vuelve a tener Bastantes visitas Como el otro Nos pasamos El juego Me conformo Con haberme pasado El maldito Nivel De las alcantarillas Y haber llegado Al nivel Del castillo Ya veremos Como seguimos Por aquí Si tienen alguna idea Pónganmelo en los comentarios Si les gusta sufrir Pues denle a like Y todo eso Y compartanlo Si no Pues yo por mi Les juro que me pica Todo el cuerpo De este juego Es un asco Se me ponen los pelos de punta Me gusta mucho el juego Porque está muy bien hecho Pero lo paso mal Nunca lo había pasado tan mal Con un juego Nunca me dan miedo Los juegos Tanto como para no jugarlos O cosas así Este me da Bueno gente Esto ha sido todo por mi parte Espero que el video Les haya gustado Y hasta la próxima